En Texpanchi, Maltenango, se reportó caída de aguaceros y granizo. Tal acontecimiento fue evidente en calles y en jardines de algunas viviendas. El fenómeno natural duró varios minutos. Los cuerpos de socorro efectuaron monitoreos en ese municipio para determinar posibles emergencias, pero más tarde descartaron cualquier acontecimiento. En Coatepeque, Quetzaltenango, las lluvias provocaron inundaciones y puso en alerta a la Cruz Roja Guatemala. También hubo monitoreos, pero los socorristas de esa institución descartaron personas afectadas y daños materiales. En la ruta de Mazatenango hacia Cuyotenango, Xuchitepeque, ocurrió algo similar. Correntadas de agua se observaban la carretera y fue necesario que los conductores extremaran medidas de seguridad. La fase 2 del invierno 2019 continúa y entre los riesgos latentes está la saturación de los suelos y crecida de ríos, por lo que delegados de Conred realizan constantes monitoreos.